Mi personaje se llama Johnny Samaniego. Aunque es el más pequeño, tiene el corazón más grande. Y yo identifico mucho con él porque yo también toda mi vida he estado el más pequeño en todos los equipos que he participado. Pero también tengo un gran corazón. Yo me identifico con mi juego José Cárdenas, que es el más pobre, el más tímido. Puedo relacionar con él porque creciendo yo, siempre tuve mi familia que eran pandilleros. Y creciendo con ese, yo fui el que rompí la cadena. No quise estar en ese mundo. Y haciendo parte de esta película se trata de siete corredores que crecen en un pobre town que se llama McFarlane. Y de ese town ellos, de los fields, van a la escuela. De la escuela se van a trabajar, de trabajar se vienen para atrás a trabajar. Es bien importante que la gente sepa lo que está pasando allá en el mundo. Es lo que está haciendo Disney. Disney está creando oportunidades no nomás para los otros, pero enseñando a la gente lo que está pasando en el mundo. Y gente de todo el mundo lo va a mirar, de Salvador, de México, y van a decir, si él lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Cuando él vino al primer día y uno lo dijo, todos somos iguales y todos somos como familia. Eso fue bien importante porque lo está enseñando que él es una gran estrella, pero tiene un buen corazón y no es humilde, sabe lo que ha pasado en la vida, tiene muchas experiencias y siempre tomamos consejos de él. Y también, Kevin no solamente es un actor, también es un director. Y cuando tenemos preguntas del guión y todo eso, él estaba ahí. Él nos ayudó mucho a nosotros. Sí, y también nos aprendí mucho no más viéndolo. Es una persona muy humilde, como dicen, y no más fue un placer para trabajar con él. Gracias.